Yo sé lo que tú sientes No puedes saber nada Un fuego arde en tu interior Yo puedo verlo en tu mirada Se clava el puñal Se clava en la carne Se clava en un sueño Del que no quieres despertarte ¿Cuánto tiempo más Podrás disimular? ¿Cuánto aguantará El caulado del animal? Porque yo sé que lo que a ti te gusta Es porque yo sé lo que a ti te gusta Es porque yo sé lo que a ti te gusta Es el movimiento El movimiento El movimiento Por eso es porque yo sé lo que a ti te gusta Se pierden las estrellas Se pierde su brillo Se pierden porque siempre al fin alcanza el estribillo ¿Cuánto tiempo más ¿Cuánto tiempo más Podrás disimular? ¿Cuánto aguantará El caulado del animal? El caulado del animal Porque yo sé que lo que a ti te gusta Es porque yo sé lo que a ti te gusta Es porque yo sé lo que a ti te gusta Es el movimiento Es el movimiento El movimiento El movimiento Salvaje Si no te buscas, si no te buscas, puedo dártelo si quieres, y tú lo sabes Se caen las paredes, aplastan tu pecho, sediento de pasión y de placer insatisfecho Coge la vida fuertemente, el mundo nunca es suficiente Porque yo sé que lo que a ti te gusta es Porque yo sé que lo que a ti te gusta es Es el movimiento, el movimiento, el movimiento Salvaje, salvaje, salvaje ¡Ey! 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 ¡Ey!